Mi amor, cariño mío, cinco minutos más, por favor, pero te extraño mucho cuando estás dormida, vamos hermosa, abre tus ojos, déjame verlos, ¿no te rendirás aunque esté muerta de sueño? ¿Rendirme contigo? Jamás, lo único que quiero es dormir, no te voy a dejar, tío Mehmet, ¿qué pasa Dafne? Mehmeto está despierto, oh mi niño, ¿por qué no pudiste dormir media hora más? Gracias. 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 Gracias.